En Masaya, la Iglesia San Miguel permaneció cercada por los agentes policiales, quienes trataban de evitar que los ciudadanos llevaran sus donativos de productos básicos destinados para los presos políticos y sus familiares. Es lamentable, es lamentable hasta dónde llega esta dictadura, porque la gente quiere aportar su ayuda humanitaria para todos los muchachos y están regresando. Es increíble que la policía se esté prestando a regresar a la gente para que no ayuden. En este mismo departamento, pero en el barrio Monimbó, también se instaló la policía del gobierno sandinista en las afueras de la Iglesia María Magdalena, donde se recolectaban víveres y paralelamente se condenó el actuar represivo de la que debería ser la institución del orden. Nos pidieron un espacio para recepcionar este alimento, pues lo estamos dando porque de esa manera creemos que estamos haciendo la caridad. La caridad a la gente que sufra, a la gente que necesita en este momento por esta crisis, por estos momentos que están pasando, porque muchos de ellos están encarcelados, lógicamente son el sostén de su familia y no tienen con qué darle sustento a sus hijos. En la capital, Managua, las iglesias que fungían como centro de acopio permanecieron paramilitarizadas. Los pobladores que se acercaban eran agredidos, detenidos y retenidos junto a sus vehículos, sin argumento legal alguno. Cualquier situación alcancen con relaciones públicas de la policía, ¿de acuerdo? El oficial dice que, vamos, vemos ahí que no las dejan pasar. ¿Están viendo? Parte de lo que se está viviendo en las afueras de la Iglesia Santa Marta. Finalmente la ciudadanía logró pasar al final. Y ellos me detuvieron el paso y el comisionado que estaba allí, yo no sé, un gatito, me dijo que yo no pasaba con ninguno de ellos Y usted se viene a sumar el día de hoy a Calablatón Ah claro que sí, eso, vengo para Calablatón para apoyar a los presos políticos y por su liberación En el norte del país, Cebaco, Matagalpa, un sacerdote desafió y desalojó a la policía que asediaba su parroquia y no permitía el paso a los lugareños ¿Cuál es el problema? De que la iglesia esté siendo asediada Pero allá es parte de la iglesia, este es un colegio Sí, pero allá tiene su súbdito Pero la gente no puede transitar Si usted no me quiten todos sus súbditos No me voy a quitar La foto de mi chico No me voy a quitar No me voy a quitar Pero ahí va a quitar ¡Viva el Padre Uriel! ¡Viva el Padre Uriel! ¡Amarca la ha vencido! ¡Amarca la ha vencido! ¡Padre, amigo, el pueblo está contigo! ¡Viva Nicaragua! Tras hecho de esta estructura represora, se logró recolectar una gran cantidad de víveres. Nicaragua actual, Yeltsin Espinosa Reyes.